Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras es decir, sin lavar Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados sino que comen con las manos impuras? Jesús les respondió Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la escritura que dice Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí En vano me rinde culto Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres Y les decía Por mantenerse fieles a su tradición Ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre Y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte En cambio Ustedes afirman Si alguien dice a su padre o a su madre Declaro corban Es decir Ofrenda sagrada Todo aquello con lo que podría ayudarte En ese caso Le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre Así ustedes anulan la palabra de Dios Por la tradición que ustedes mismos se han transmitido Y como estas Hacen muchas otras cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este capítulo 7 De San Marcos Estamos entrando en aquello que se llama Las controversias Controversias Es decir La comunidad cristiana que comienza a vivir Y a poner en práctica Los mandamientos Las enseñanzas de Jesús Jesús que comienza a enseñar Muchas cosas Pero para la propia vida No simplemente para el conocimiento Habendo y poris y naipores Y cua de memoria Un versículo Que esto Que aquello Que lorito y shareñe Pues no mereo Lo que sea O un mandamiento De la ley de Dios O una oración Lorito y shareñe Ya repetí una y otra vez Etcétera Oraciones Oraciones Fórmulas Ya elaboradas Que en realidad Todas esas oraciones Esas normas Nos tienen que ayudar Evidentemente No estamos dejando de lado Pero Jesús Está criticando A esta generación A los judíos Porque Cuando nos quedamos Simplemente en eso Y pensamos que eso es todo Entonces Quiere decir Que no hay Y aposina Ningún progreso En la vida cristiana Por eso que es importante Entender Y yo siempre digo Y nuestros obispos Siempre En Cacupé Hemos escuchado De nuevo En esa fiesta Tan importante De todo nuestro pueblo El monseñor Valenzuela En ese último día Cuando leyó Toda esta carta A mi pueblo Esta carta pastoral Algunos Algunos De los tópicos ¿Verdad? Porque De Iria Cueva Y entonces Fíjense Queridos hermanos Cuantas dificultades Cuantos problemas Es famoso ¿Por qué? Y porque dice Ustedes tienen las leyes Pero Como tenemos Esa frase española Que dice Echa la ley Echa la trampa Lastimosamente Echa la ley Echa la trampa O si no Peor todavía Como pasó Y pasa ¿Verdad? Con esta cuestión Últimamente Que escuchamos ¿Verdad? La cuestión Del nepotismo Todo eso Seguimos campantes ¿Verdad? Entonces La Hoy no la iba a ir Entonces De Iria Entonces Ya puede De ir ley Que favorezca Y que eso ya no exista más Etcétera O sea Somos capaces ¿Verdad? Por nuestro egoísmo Por nuestra falta De honestidad Por nuestra falta De dignidad ¿Verdad? O sea En síntesis Somos unos sinvergüenza ¿Verdad? Entonces Somos capaces ¿Verdad? Ese es como El famoso cuento ¿Verdad? De Esopo ¿Verdad? El famoso griego Que dice que estaba Una ovejita ¿Verdad? Estaba ahí Al lado del arroyo Estaba tomando agua Y viene el león Y se pone un poquitito Más lejos Un poquitito más arriba El agua corre hacia aquí Y entonces la ovejita Estaba Y entonces le mira al león Y le dice Te voy a comer Porque estás ensuciando El agua Que estoy bebiendo Ese es Mañana es el agua Ese es Pero El agua corre De allá para aquí Ese es Digo la demonio Pero lo mismo Te voy a comer Lo mismo te voy a comer Bueno Cuando nosotros Nos damos cuenta Que nuestros argumentos No tienen ningún valor Porque estamos diciendo Simplemente lo que nos gusta A nosotros Entonces Lo que en la filosofía Del 1500 ¿Verdad? Del famoso Maquiavelo No me interesa Lo que me interesa Llegar a mi objetivo A mi fin Y si yo le pisoteo A cualquiera Sena se interesa Entonces El fin Justifica Mis medios Se dan cuenta Queridos hermanos Había algo La ley Pero sin embargo Lo que yo quiero Es ese corazón Arrepentido Ese corazón Sincero Y ese corazón Que busca El bien De la comunidad Esa es la verdadera conversión Esa es la verdadera conversión Ese es el evangelio De Jesús Cuando nosotros Abrimos nuestros ojos Yandepaknye Es decir Nos sensibilizamos Ante una realidad Que nos necesita A nosotros Que pongamos Nuestro granito De arena Para que el mundo Cambie Pero a favor De la dignidad Del hombre Y no lo contrario Para que nosotros Nos aprovechemos De las debilidades O de las cosas Negativas Del mundo Para que nosotros Entre comillas Nos Enriquezcamos Del pueblo O de la gente Queridos hermanos Vamos a pedir Esta gracia Porque es importante Tere y la guía De este día A través de este evangelio Vamos a pedir Que nos ayude Sobre todo A ser capaces Primero de entender Y en segundo lugar De poner en práctica Lo que el Señor Nos pide En su palabra Que así sea Que así sea